Shimon Hefetz, Shimon, si me permiten voy a decir un poco sobre el currículo del... En el año 1968 se enroló al ejército y se retiró de servicio 40 años después, en el año 2008. En la guerra de Yom Kippur fue herido gravemente, era un oficial de Plugar, ¿cómo se dice Plugar? Plugar, no, más que Plugar, es algo más, pero no importa. En el cuerpo de tanquistas fue herido gravemente, posteriormente luchó en el cuerpo de tanquistas, en uno de los regimientos más famosos de tanques en Israel, la Hatibach Sheva, el regimiento número 7. Posteriormente a eso estuvo y después que se curó de sus heridas, por un tiempo largo, usaron sus servicios como persona que sabía preparar y pensar a nivel... ... ...